Son estructuras que se conectan al tubo digestivo y ahí se creen las sustancias y son tres principales, que son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas Bueno, pues estos son de Mario, para ti propia, que si lo gusta mucho, aquí están todas las cosas que vamos a ver Y empezando con las glándulas salivares, son tres paredes principales, que están aquí en el diagrama que son las submandibulares, las sublinguales y las parótidas y aparte de esos tres paredes principales, pues hay otras glándulas salivares pequeñas que están las linguales, las labiales y las palestinas meditinianas Las parótidas son las más grandes de estas glándulas salivares y se encuentran abajo de la mandíbula, enfrente de las huecas Es uno de los dos pares que cuentan con un tubo excretor Son cerosas puras y una de las características más importantes es que están rodeadas por tejido adiposo, por favor de aquí y que los asinos son completamente cerosos Bueno, ese es un aumento a 10X de las glándulas parótidas Desde aquí se marca en el 1, en la zona cerosa, que es el encargado en secretar saliva y luego se ve ya la glándula, que es el conducto estriado encargado de conectar la salida de los conductos intercalares y de denar los conductos excretores Y ese es un aumento a 10X, en el que ya se ve antiguo aparente X, en el que ya se ve la célula asimilada cerosa que es la que encarga de ser la saliva secretada y la célula arterial, el de la glándula, que es cúbica Después van las glándulas sublinguales que se encuentran antes de las submandibulares y estas son el asinos mixtos, que como cuando aquí son los asinos mucosos con medias glándulas cerosas y también, si tienen principales de mucosos, pero también tienen los mixtos Y finalmente son las submandibulares que son predominantemente cerosos y no tanto mucosos y está... Ah bueno, aquí es como un dato curioso en los dos veces es completamente cerosa Ah, pero aquí podemos ver una imagen de la glándula sublingual que es el mandibular En el número uno observamos un tabique de tejido colectivo denso marivarular y en el dos se pueden observar todas las glándulas que están en la glándula que están en la glándula que están en la glándula Estos son los asinos, que son las células principales en estos sistemas y están los mucosos, los cerosos, los mixtos como pudimos ver en los diagramas que teníamos anteriormente y así se ven los mucosos son más grandes a los cerosos tienen un color más claro, los cerosos son más oscuros y los puntos y puntos y luego los antefactos de estos que tienen la media luna como en la foto que les enseñamos como en estas fotos que son los asinos mucosos con la media luna cerosa y ahí podemos ver los asinos mucosos son más claros y aquí está el otro pato el más bien mucoso el ceroso es más pequeño a los rincuosos y a los rincuosos y a los rincuosos y a los rincuosos más oscuros bueno, como mencioné al principio hay dos de los pares principales que cuentan con un otro excretor y esto es porque no se encuentran cerca de donde deben secretar las sustancias que sacan y bueno, aquí así es como se ven los dos cortes ahorita vamos a hablar el día es un órgano grande que se divide en cuatro lóbulos aquí se toma el derecho el lóbulo cuadrado el lóbulo izquierdo y el lóbulo cuadrado de cumple con más de 200 funciones en el cuerpo entre las más importantes está la filtración de sangre la destoxificación la lipogénesis y la producción de virus sus células sus células características son los hepatocintos el lóbulo hepático en el mágico es la manera estructural del hígado son hepatocintos arreglados en platas alrededor de pequeños médicos con forma hexagonal y delimitados por el giro colectivo los lóbulos los lóbulos hepáticos están formados por una vena central aquí podemos poner aquí también está en el centro de cada laburillo la sangre es de los sinusoides triada porque practicar una corta arterio apática y conducta o billar hepato formando canales billares y codos dones capilares y no sedes y endotelio con individuos dones entre las células bueno este es un esquema que es lo mismo que estamos viendo en la imagen acá la que se ve con menos zoom es lo mismo nada más que esquematizado es la vena central en la medicina se encuentra la tea portohepática y estos son los hepatocitos son los cordones y por aquí se han recibido las venes pero ahorita la superficie se llama la tea portohepática se conforma por la tea hepática una vena corta y un conducto ideal aquí está el esquema esta es la vena esta es la arteria y este es el conducto ideal y como ya les mencioné se encuentra como en las esquinas del laburillo los hepatocitos son las células características del hígado son poligonales pueden estar bilobuladas o pinucleadas o como un solo núcleo tienen un núcleo grande y esférico que tiene granulaciones y se encuentran distribuidos en todo el glóbulillo formando cordones que son alineaciones de los hepatocitos y los capilares inusuales son unas estructuras con cuya pared está compuesta con una capa de células intrudeliales sin membrana bascal y se encargan de recuperar el fluido de los pacientes de la triada lo liberan en la vena central estos circulan entre los cordones de los hematocitos y son estos lugares más claros que se ven y tienen en ellos una cosa llamada células de que son como estos puntitos vasos y los que están en la final y aquí está más ejemplos de aquí está la triada proteopática con la vena la arteria y el conducto vial es darle al protegido conectivo y allá se ve más claramente las células de morada bueno la la es un órgano hueco con forma de pera está debido a la superficie inferior del hígado y concentra y almacena la bilis almacena entre 30 y 50 mililitros de bilis la bilis viene de conducto hepático y entra por el cístico a la vesícula ahí viene ya diluida extrae un 90% de agua y pues aumenta nasales y colesterol y al último sale por ese conductor está compuesta la pared de la vesícula está compuesta por tres capas la capa mucosa que es epitelio cilíndrico simple con una lámina propia el músculo liso que es una muscular externa y una serota típica voz lenticia a lenticia se le llama cuando está adhida al hígado y también hay los senos de protitancia astro que son una imaginación en problemas del epiterio que se llaman como exilacar y aquí podemos ver ya la división de las capas que es la mucosa la muscular externa y la lenticia acá en la mucosa si hacemos un zoom podemos ver en el criterio cilindrico 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 bueno en la lámina propia tenemos plasmocitos que es característica diagnóstica de lámina propia y la muscular externa pues es músculo liso acá tenemos rocci rocci y y podemos ver también acá en la denticia 1 la denticia está formada de tipo de imposo y se pueden pegar pasos tranquilos no nada más pero bueno ahora tenemos el pan que nosotros tenemos como se puede ver en el marco principalmente lo que es más ceroso lo que son cada uno de estos cuadros cúmulos que son estas células sobrenusas y los mucosos según lo que encontré de la altura se dice que estas células tienen una forma triangular pero la nota no se ve triangular muy bien como se ven aquí en la frente casi no se ve la diferencia de las células lo tienes que suponer también están lo que son estas partes más claves que son los inocentes de lamin caps son de un tono mucho más claro este es un ejemplo mucho más aumento en donde tenemos toda esta parte de aquí que lo rodea con un corchete que sería el corte de lamin caps pero también serían lo que son los destinos cero hay diversas células que componen por ejemplo lo que es unas células que son las intermediales que es lo que son los arcivos también esto ha sido mucho mejor son los arcivos y esta es la central están divididos por lo que es el quirófano pero los grándulos cinógenos contienen percusores de enzimas digestivas se acumulan en el ápice de las células asinares y con estas células se estimulan por una señal hormonal o un impulso nervioso se libera el contenido de estos brándulos son estos puntitos chiquitos y aquí ya se ve una imagen a la que se diferencian los brándulos cinógenos en el asino secreto y eso es todo ¿reguntas, dudas, comentario?